No, no, ahora es que vamos a empezar a hacer negocios, mía, yo me he dedicado a vender repropiar raíz, usted y yo nos unimos y vendemos repropiar raíz como un berraco. Es que vos sos muy loco, vos crees que la cosa es ya cuando decís... No, 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 este es... Mira, ¿por qué te imputaste conmigo? ¿Por qué nadie me había llamado de las cosas que le echaste a Flip Market? Pero si no, eso no es como vendiendo arepas o chorizo, no, eso es la gente... Mira, yo le repartí a un abogado, le repartí a un abogado y le llamaron cuatro personas. Es diferente, es un abogado. Sí, sí, yo sé. El realisteí está malo, la gente no está llamando al mismo, ¡ay, sí, va haciendo fila para comprarme! La vendedora estrella, es la vendedora estrella, le da descuento a todo el mundo, no necesita papeles, no necesita nada. No, bueno, sí, aunque si no tiene papeles, si no tiene crédito, necesita lotes, le puedo construir la casa, todo se puede hacer. Todo se puede hacer, usted es el abogado de los indocumentados.